estamos en el dota y lo que queréis lo que vais a ver va a ser una partida que ha durado 24 segundos menos de 30 segundos señores así es como se ganan las partidas puseando desde el minuto 1 desde el momento 0 entonces la izquierda me vais a ver a mí jugando con silence y a la derecha vais a ver a sneaky jugando con grim stroke o alias el pinturillo vale entonces como podéis observar pues vamos a ganar estrepitosamente desde el segundo 1 y se van a picar muy fuerte se van a picar muy fuerte los enemigos fijaos ahí empezamos atacando pipa 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 le echamos ya nuestro combo de silenciar granada el bichito ese que silencia también entonces va perdiendo vida el tío el ardilla que intenta salvarle porque la ardilla y logro magi van en el mismo equipo le va otro bicho de silenciar mi magia permanece porque como está silenciando pues permanece y se muere y ahora digo vamos a por la ardilla el tío logro magi se desconecta se pica se pica fuerte rompe el teclado save to live lo vais a ver ahora si estoy en segundos ardilla va a morir va a morir ardilla ardilla muere sexto y seis tulips hemos ganado hemos ganado señores hemos ganado así es como se gana señores puseando hasta la muerte que es eso de coger las runas las runas dan dinero pero dan una mierda lo que dan dinero es matar gente mirar ahí cuánto dinero consigue el grim stroke lo tenemos en pantalla ahora 1200 pavos 1200 pavos ya tienes pavotas de semana pavotas de yo que sé de super power y game over estará intenta dará intentará 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 no 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 no